¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo, el día de hoy Ultrabus y del maravilloso mundo de Pekakis de armaditos, ¿qué tal va la vida? Nuevo día, nuevo episodio disponible por aquí en el canal y en esta ocasión chicos tenemos la misión de recibir los dos cofres que nos faltan ¿Por qué, Feli? Porque ya en nada se viene la nueva actualización y es que no me fío, o sea, no me fío para nada O sea, según esto termina en dos días y cuatro horas, según este termina, bueno, el diario termina en cuatro horas Por lo cual, pues no sé, como que me queda ese miedo de que la actualización salga en cualquier momento Y no podamos abrir estos últimos cofres que nos faltan, así que bueno chicos, pues vamos a hacer las misiones básicamente Y vamos a iniciar con la primera misión chicos, del cofre a diario, perfecto, que es entrar a nuestra propia casa Así que nada, entramos rápidamente y ya nos darían el cofre, es que de verdad son cofres, misiones súper fáciles, o sea, lo digo en serio, impresionante Vale chicos, 150 dólares por aquí, perfecto, seguimos a tope con las misiones, come una hamburguesa Completa la misión de entrega de pizza dos veces, lo que digo chicos, son misiones bastante fáciles, así que nada, vamos allá Vamos a comer una hamburguesa, para ello vamos a dirigirnos rápidamente a la escuela ¿Dónde hay bastantes hamburguesas chicos? Claro que sí hermanos, la escuela es la casa de las hamburguesas, chicos, de verdad, impresionante Vamos allá Que por cierto, si hay gente que está viendo el vídeo que aún no se haya suscrito al canal Importantísimo suscribiros y activar la campanita, ya que de esa forma YouTube podrá notificar cada vez que suba vídeo Y pueden ser los primeros o primeras en dejar su buen like, así que ya sabéis chicos, suscribiros y ser felices Hermanos, porque de repente, madre mía, que no podía coger una hamburguesa, ahora, ahora, tengo una hamburguesa chicos Ahí está, perfecto, vale Misión conseguida, perfecto Siguiente misión chicos Juega Falcon XD o Turbo Race 4 veces Vale, eso lo podemos completar del tirón Del tirón chicos, podemos completar ese rápido, rápidamente Nosotros vamos al Falcon XD y somos felices chicos, como verdaderos perdices de la vida ¿Qué pasa? Xmin, o sea, no es admin, sino Xmin, ¿sabes? Axmin Axmin, madre mía, vaya hombre Impresionante, ya no saben en qué nombre ponerse la gente, ¿a que sí? Vale, vamos allá Vamos a jugar Falcon XD 4 veces chicos Claro que sí Vamos allá, mi récord, 208 ¿A que sí? 208 chicos, vale, se ve difícilillo de completar Pero bueno, en verdad, no es tan difícilillo Vamos a hacer lo mejor posible Así que bueno, deseanme suerte por favor hermanitos Por favor Deseanme suerte por favor Que quiero guinear y ser feliz Comerme una tarta de codorní Y poder brindar y ser feliz Madre mía, no seré yo el RIMAS No seré yo el RIMAS Pero bueno, yo para la música Como que no nos doy, ¿a que sí? Yo mejor me dedico a ser youtuber de juegos Y a decir tonterías Y ya está Todos felices, contentos Y ya está, ya que sí No sé qué estoy diciendo chicos Lo siento Pero a veces se me va mucho la cabeza Vale, vamos a tope No, uy, casi me la pegó Que no, que no, que era bromita Que era bromita chicos Claro que sí Vale Vámonos Mi niño bonito Uf, casi se la pega Que no, que era broma Va, va, va Chicos, a topísima A topísima de power Pues nada Seguimos palmándola No pasa nada Es lo típico de la vida chicos Seguir y seguir palmándola Lo importante es no rendirse ¿A que sí? Ese es el truquero de la vida chicos Seguir y seguir sin rendirse Porque claro Si la vida fuera tan fácil todo Como que perdería el sentido ¿A que sí? Pero claro Cuando hay obstáculos Cuando hay retos Pues nada Eso le da realmente el sentido a la vida ¿Sabéis a lo que me refiero? Porque claro Si todo fuera fácil Y estuviera en bandeja de plata Pues no tendría sentido directamente ¿Por qué? Feli Porque llegarías a un estado de confort En el cual pues Como que todo te aburre No le encontraría sentido a la vida Pero claro Realmente lo que le da sentido a la vida Es Los retos Bueno No sé de en qué momento No soy Feli King el jugador Si no soy Feli King el filósofo Y personante Vale Vamos allá hermanitos Ojo Ojito Va Bruce Sube, sube Baja, baja Sube, baja Sube, baja No sé qué estoy diciendo ya Sube, sube, baja Pero bueno Esta ronda Voy bastante Motivadillo En esta ronda Voy bastante Motivadillo Y bastante fresco El pana Rosa ¿A que sí? Vámonos Sube, sube, sube Perfecto Baja, baja Vámonos Chicos Chicos Estoy teniendo mucho flow ¿O qué está pasando Hermanos? Chicos Estoy No No me lo puedo creer Última ronda Chicos En la anterior ronda Estaba bastante motivado Dios Chicos Qué locura O sea Qué locura Es que hay veces En las cuales Pues llega un punto No es igual Ya está tan Tan Pero tan difícil Que a veces Bueno No está mal palmarla Pero lo que da Rabia a veces Es que te pasas Cosas súper difíciles Y te la pegues Y sonas súper fáciles Eso realmente Lo que toca Bastante El perlending ¿Es que sí? Pero bueno Sube, está tope Y perfecto Vamos A topísima De power Chicos Let's go Let's go My brothers Vámonos Vale Va, va, va A ver si podemos Superar nuestro récord Chicos En esta A ver si podemos Superar nuestro Bueno Pues nada Se me ha ido un poco El dedo Narnia Y ya ha terminado Pasando esto Así que bueno Chicos No pasa nada ¿Por qué feliz? Porque completamos La misión Que era realmente Lo importante Perfecto Ahí está Y vamos a hacer Lo siguiente Que es recibir Todo esto Dios Un montón de misiones Completadas Del tirón Vale Es que impresionante Chicos Locura Vale A ver cuántas diarias Me faltan Ya me quedan pocas Me quedan cuatro Super fácil Realmente Así que nada Yo creo que vamos a hacer La de entrega de pizza Dos veces Y ya el resto Pues eso Podemos ver vídeos O ahí miramos Pero lo que digo Chicos Ya son misiones Bastante Easies La verdad Así que bueno Ya para terminar Chicos Hacemos el de entrega De pizzas Por aquí Están llegando gente Que pasa hermanitos Pero bueno Que pasa Llegando gente Por ahí Que pasa Vale Hacer las dos entregas De pizzas Chicos Tenemos que hacer Las dos entregas De pizzas Vamos allá Let's go Que empiece la fiesta Que empiece la entrega Que empiece la fiesta Sí, 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 sí Vámonos Vamos allá Vamos a entregar pizzas A la gente Que la gente Tiene que comer Bastante bien Y ser feliz Ahí está Perfecto Por favor señora Tome su pizza De verdad Que no tengo mucho tiempo Yo que perder por aquí Que de verdad Que las pizzas Se me enfrían Por favor señora Como se la pizza Vamos Y por aquí Vale Tome su buena pizza Señora Disfrútala Y pongas unos zapatos Por favor Vale chicos Última pixita Por aquí Ahí está El hombre Bastante rarillo El hombre monstruo Perfecto Vamos 140 de oro Y con confe incluido 300 de oro Dios Una gemilla más Dios Impresionante Y una nevera Impresionante Grabando dice Pues nada Me alegro brother Un paparazzi más Chicos Un paparazzi más Que me está grabando Es que yo ya estoy acostumbrado Yo ya estoy acostumbrado A los paparazzi De pegar De De verdad lo digo Ya cuando la gente dice Grabando Es que me da exactamente igual ¿Por qué? Porque ya estoy acostumbrado A que la gente grabe Cuando yo estoy aquí Siempre que aquí esté Te imaginas A veces pasa Pero no siempre Chicos Yo a veces Que soy un exagerado De la vida Y me creo aquí Que se yo Que me puedo creer En pedazos de chicos Una sandía Me creo Vale Ojo Vamos Última pixita Completamos misión Chicos Y somos felices Vale Vamos allá hermanitos Let's go Let's go Vamos allá Perfecto Oiga No me robes Mi cliente Uy Que se roba Mi cliente El pana ¿Habéis visto Que se roba Mi cliente? Uy Yo estoy alucinando Vale Pues Hemos completado La misión No sé por qué motivo No me han dado La recompensa Eh Que pa Se ha bogeado Chicos Se ha bogeado Hermanito Ah no Que no Que no se había bogeado Que yo no Le había dado Reclamar Pero sí Nos han dado La recompensa Obviamente El punto Chicos No sé Qué está pasando PikaxD Se ha quedado Un poco Pilladillo PikaxD Responde por favor Muchas gracias Que me estaba llegando A preocupar De verdad lo digo Vale chicos Perfecto Dice Baila con tres jugadores Más en la torre En la torre Nunca me había tocado Esta misión ¿Eh? ¿Cómo que baila Con tres jugadores Más en la torre? Pues nada Nos vamos a la torre Y vamos a bailar Qué cosa Qué misión más rarilla Que sí Dios De las misiones Más rarillas Que nunca he hecho Así que bueno Vamos a esperar Que llegue por aquí la gente Tres más jugadores Por aquí Tres más Tres más Necesitamos Tres más Chicos Necesitamos Que todos bailen Chicos Todos a bailar Hermanos Todos a bailar A bailar Todos A bailar Todos A bailar Que empiece la fiesta Que empiece la fiesta Chicos Necesitamos Que llegue más gente No, no, no Este no Este no Este no Lo siento Hermano Uy que se me ha escapado El vomito Lo siento De verdad lo digo Vale Chicos Necesitamos Que llegue más gente Chicos Necesitamos Más gente En la torre Apoyos Apoyo Apoyo Alerta 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 Necesitamos gente En la torre Chicos Para cumplir la misión No, no, no Este no Este no Es de verdad Hermano Lo siento Que se me va el dedo Hermano Chicos ¿Por qué no llega gente De repente? Es la pregunta del año De verdad Chicos Quiero llorar Hermanos Que no llega gente Bro A bailar Me falta este Mira chicos A ver Baila con tres Jugadores más En la torre A ver Estamos en la torre No sé por qué motivo No llega más gente Y bailamos Y somos felices Pero No llega más gente Chicos Lo digo en serio Tengo un poco de miedo Chicos ¿Por qué no? Es que Que si sean los suscriptores Chicos La pregunta del año es ¿Se han quedado La gente súper pillada? ¿O qué pasa? Aquí tú tú Víctor Tú Víctor Ven aquí Ven aquí Sube a la torre Porfa Víctor Sube a la torre Te lo pido Por favor Sube a la torre Y baila bro Baila 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 Por favor Lo necesito Bueno Sí Me tomo la foto Pero baila 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 Vamos a posarle Chicos Vamos a posar Para la fotillo A ver Vamos a hacer Una pose picada Por aquí Ahí está Ahí está Chicos A ver Yo creo que ya La fotillo quedó bien ¿A que sí? Vamos a traerse la fotillo A ver del señor Víctor ¿Qué tal quedó la foto? Ojo Vale Me gusta Vamos a dejarle Su buen like Al señor Víctor Que se ha ganado Su buena foto Y yo O sea Su buen like Obviamente Así que bueno chicos Necesito ahora que todos vayan Chicos Por favor Bailar Bailar Chicos No 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 Bailar Bailar Vamos a bailar Chicos A mover todos el bote Chicos A mover todos el bote Porfa A mover todos el bote Chicos A mover todos el bote Porfa Fiesta 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 Chicos Bailen 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 Por favor Vale vale Ahí ya está bailando uno Necesito que baile otro Por favor Bailar Chicos Bailar Bailar Si ya la he visto bro Ya la he visto Pero baila por favor Baila 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 Por favor Te lo pido Baila Vale vale Falta uno Están bailando dos Me falta que baile el señor Víctor Chicos Pero baila Víctor Baila Por favor Baila Te lo pido No Por qué no baila 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 Por qué no baila Chicos No Que baile Víctor Lo que nos está costando Chicos Lo que nos está costando Para que baile Por favor Baila 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 Víctor Víctor Por favor Hermano Bailar Por favor Bailar 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 Víctor 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 Bailar Bailar Por favor Bailar Víctor Te lo pido Por favor Vamos GG hermano GG GG bro GG Ahí estamos GG bro GG Vale 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 Uf Menos mal Lo que me ha costado Se lo hubiera dicho A ver También se lo hubiera dicho Desde un principio También se lo digo He sido un poco Tontillo Pero bueno Lo hemos conseguido Al parecer O sea Tres personas bailando Perfecto GG hermanitos Ahí está 10 de 10 Chicos 10 de 10 Ahí estamos Vale Y en teoría Me tendrían que dar la recompensa Baila con tres jugadores Más en la torre Pero Pero esto que Como Yo voy a saltar Esto Yo lo voy a saltar Del tirón Chicos O sea Como que baila Con tres más Pero si Estamos locos Si estamos locos Si me ha costado Que tres personas Bailasen Ya voy a conseguir Otras Se les va mucho La cabeza A los de Un poquillo Si que se les va La cabeza Chicos Pero bueno No pasa nada Porque feliz Porque vemos esto Rápidamente Y vamos a abrir El cofrecito Vamos a abrir El cofrecito Chicos Así que bueno Tranquilidad Por esa parte Vale A ver A ver Un momentillo A ver Vale Uno por aquí Nos quedan dos Chicos Nos quedan dos A ver A ver A ver Vamos a ver Este video Por aquí Rápidamente También de paso A ver A ver A ver No 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 Sin sonido Porfa Sin sonido Uy Menos mal Chicos Es que Recordad que Puede que me salte El copy Y no me haría gracia Chicos Este tipo de publicidades A veces tienen copy Y a veces no A veces siento No me fío para nada Así que lo primero Que hago es Boom Quitarle el volumen Porque no me fío para nada Chicos Por cierto Que juego más curioso Este Cat Paradise Y es que Parece Roblox O sea que si Bastante curiosillo La verdad Pero bueno Vale A ver Que más encontramos Por aquí Chicos No se están guardando Las publicidades Se ha buggeado Creo que Pkxd me está robando ¿Por qué Feli? Porque acabo de ver Dos vídeos Para abrir un cofre Y no me da la recompensa O sea No No sé Se ha buggeado De repente No entiendo nada Tengo un poco de miedo Mejor voy a llorar A la playa Así que nada Chicos Dicho esto Nos vamos del tirón A la playita Perfecto A tomar un poco el sol Mientras llega el frío Que ya falta nada Para que llegue Así que nada hermanitos Espero que les haya Encantado un montón El episodio Recuerda suscribiros Activar la campanita Seguirme en todas Las redes sociales Que están por allá abajo En la descripción Recuerda que yo soy Feli King Chao Chao Chao